Mientras en Bluefield, ya ha entrado el año nuevo, los pobladores de Old Band recibieron con una fiesta comunitaria que incluyó el juego de Kitty Allen o boliche rústico, cuyo origen tiene más de 200 años. En él, ancianas, jóvenes y niños se divierten juntos derribando los obstáculos. Bueno, la verdad que me ha encantado. Es un encuentro directo con mi afrodescendencia, para los que no lo sepan o lo crean, pero sí, soy afrodescendiente y muy emocionada de vivir este momento. ¿Para vos qué significan estas actividades? El resurgimiento de nuestra cultura, la apropiación de ella. Para los más atléticos y atrevidos, también se jugó el palo lucio y en la noche la música y el baile en vivo con zonas de maypole, soca, reggae y calypso. Yo soy yo que he estado recibiendo el año con festividades, con juegos recreativos, diferente a lo que se mira normalmente, pues, cada uno siente. ¿No? Algo diferente, promover la cultura, la música, mantener las costumbres. Pues mira, es la primera vez que vengo a una actividad como esta, porque yo soy de aquea de cerca del central, pero es la primera vez que vengo a ver el kitiali, el palo lucio. Y pues, ¿qué te puedo decir? Me parece maravilloso. Nunca había estado en una actividad creol en barrio adentro, en el pleno Old Bang, en el corazón de Old Bang, viendo algo tan lindo como esto. El barrio de Old Bang es el más antiguo de la ciudad de Bluefield, cuna de la cultura negra de la región. Esta forma comunitaria de recibir el Año Nuevo es parte de las tradiciones que se están tratando de rescatar, con el apoyo del Programa Conjunto de Revitalización Cultural y Desarrollo Creativo Productivo en la región autónoma del Atlántico Sur. Se trata de ir promoviendo siempre la cultura, especialmente la cultura afrodescendiente. Old Bang es un barrio tradicional que año tras año se lleva a cabo este evento. Demostrando, digamos, que al comienzo del año presentando a los demás barrios, a los visitantes, lo que es la cultura afrodescendiente. Este reportaje es producido por el equipo de Blue Films, periodistas Iliana Lacayo y Neita Dixon, cámara y edición David Mondragón.